Daniel García y Oscar Iván. Santos. Apareció el escándalo de Ebrecht. El Huberto Martonelli y Luis Bueno afirmaron que Daniel García les dijo que la campaña de Oscar Iván no tenía dinero para acabar de pagarle al publicista Duda Mendoza. Ellos dijeron que fueron a Brasil, consultaron y manifestaron a Daniel García que estaba todo listo. Con eso salió una prensa. Yo llamé a Daniel García. Nos reunimos. Delante de Ernesto Macías le dije, Daniel, ¿esto es verdad? Y me respondió, no es verdad. Le expresé, ¿por qué no lo enfrenta? Nunca lo enfrentó. Enseguida le dije a Oscar Iván Zuluaga. Oscar, él quería ser candidato en el 2018. Debes aclarar todo. Tráete de Brasil un certificado que exprese lo ocurrido. O que esa plata no la pagaron. O que fue sin tu consentimiento y sin tu conocimiento. No lo trajo. Sin embargo, mandó una carta para entrar en el proceso del partido. Y hubo una polémica muy grande porque yo dije que no. Todo fue público con cruce de cartas con Oscar Iván. Más adelante Oscar Iván nos expresó que en Brasil nada había contra él. Que duda Mendoza. Dio también una declaración afirmando nada tener contra Oscar Iván. El doctor Jaime Granados, quien recibió poder de Ebrecht, me dijo que para recibir ese poder advirtió que era abogado de mi persona. Que si tenían algo conmigo, le dijeron que no. Que nada tenían contra Oscar Iván. En esa misma conversación, a raíz de información periodística sobre las pruebas contra Santos que tendrían las autoridades de Brasil. Pregunté al doctor Granados por la noticia de los pagos de Ebrecht a Santos. El doctor Granados me contestó que no me podía decir por su acuerdo de confidencialidad con Nueva Ebrecht.